Buenas noches, mi nombre es Fernando Ofelan de Projusticia, les hablo desde Lima, hoy es 2 de marzo del 2022. El Presidente de la República no puede mover mucho el avispero hasta antes del 8 de marzo. Definitivamente, la relación que tiene con los congresistas, ya hayan sido comprados, ya hayan sido convencidos, etc., etc., hace que el voto de confianza más o menos esté asegurado. Si el voto de confianza está asegurado, el tema de la nueva vacancia está asegurado. Eso no nos asegura a nosotros que las cosas vayan a caminar bien, pero sí le da una pequeña tranquilidad al Presidente. De hecho, creo que cambiar al Jefe de Inteligencia del Estado peruano, el señor Fernández de la Torre, es imperativo. Habría que hacerlo mañana mismo, pero también entendemos que hay una situación de correlación política con el señor Serrón. Primero, ¿cómo se deshace Castillo y el Serrón? ¿Cómo se deshace de su bloque parlamentario? ¿Cómo se deshace de las ideas estúpidas del Serrón? Evidentemente, hay mucho que hacer ahí. En segundo lugar, en ese instante el Presidente Castillo no quiere que ningún primo, sobrino, cuñado o perro se le acerque del lado de la familia porque teme que cualquiera de ellos puede ser susceptible de una grabación, video, documento, fotografía, imagen de dron, lo que fuera. Porque evidentemente en esa visión chotana de la reciprocidad, en esa visión chotana de aquellos que han ido a visitarlo y colaboraban como si fuera una palpa, al estilo huancaino, evidentemente eso no es normal. Entonces, lo que hay que pensar ahora es cómo se deshace el Presidente de los delincuentes o de los sinvergüenzas o de aquellos que pensando que la reciprocidad chotana o huancaina era lo que manda culturalmente, tenían derecho a gobernar de esa manera. ¿Cómo se hace para que el Presidente de la República diga la Asamblea Constituyente apesta en el Perú? Creo que lo puede hacer. Paralelamente, hay cosas que van a seguir ocurriendo. Paralelamente, tenemos a Dina Boluarte. Ella tampoco sabe qué hacer. Es vicepresidente, es ministra. Dina Boluarte, sabe que tiene encima el escándalo de Cali Warma. Siete u ocho empresarios que ganaron muy bien unos concursos para proveer alimentos casi por 300 y pico millones de soles a los niños y los saca a la mala para beneficiar a los proveedores sinvergüenzas. A pesar, a pesar que el Estado a través de INACAL ha demostrado que hay más de 100 certificados falsos. Y no hace nada, no hace nada por sacar a la mafia de Cali Warma. Es importante, estamos iniciando el año escolar en todo el Perú y tenemos una mafia dirigida por el jefe de Cali Warma, sus directores y la ministra Dina Boluarte lo tolera. Si es incapaz de cambiar eso, ¿cómo podemos pensar que es capaz de hacer cosas al favor del país? Además de eso, tenemos todo este tema de la derecha. ¿Puede alguien pensar acaso que los políticos tradicionales tienen la intención de mirar al país de forma conjunta y de ser solidarios? Yo creo que no podemos permitir que esta derecha política regrese al poder. Esta derecha política y esta derecha empresarial, que actúa algunas, en términos generales, algunos actúan con bastante transparencia, pero otros son mercantilistas, no merecen regresar al poder. Por eso el presidente Castillo tiene que entender, o se reubique en el centro, desecha la estupidez de Serrón y compañía, y por lo menos logra que antes, que quizás una vacancia, un video, una foto, lo que fuera, por lo menos su nombre no quede tan sucio como ahora lo está.